Muy buenos días, con la tristeza de que la chiquitita se se lo lleva a las agencias que trabajamos, fue fuerte la lluvia, cayó un huaico que nos llevó el puente de Totus al lado, se lo llevó el puente y miren como está la situación, no creo que entre en los trenes el día de hoy, ustedes no calan. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.